De 8 a 0 de Diez Trongues comenzamos con ese compromiso, Quiño. Sí, ahí está el inicio del partido, el ingreso, buena cantidad de espectadores, este 2x1, la campaña que hizo la dirigencia de Diez Trongues, funcionó. El aurinegro que comenzó con Vizcarra en la portería, Pedraza, Jucino, Quiroga, Triberio, Roca, Chura, Sotomayor, López, Arrascaita y Bustos, mientras que por el pantel de Grama Moré, Marco Daniel Baca, Rodríguez, Bejarano, Tomicha, Fernández, Gil, Demor Rodríguez, Taborga, Virreira y Salses fueron los iniciales, Chami. Juan, les damos la bienvenida a Yucra y Lineker que ya están con nosotros. Juan, partimos con Alex, ¿qué tal? Buenas noches, Yucra. ¿Cómo le va a Juan, Chami, Quiño, a Giancarla y a Don Lineker? Un abrazo enorme y toda la gente obviamente que ya está viendo el número uno de los deportivos. Lineker Rosa, el titoquero más famoso del alto, ¿no? Hola, Juan, el abrazo para toda la gente que está en la sintonía del número uno de los deportivos. El abrazo también para todos los fulteros que ya están en la sintonía, Juan, un abrazo. Está ganando, sigue ganando Oriente, no 1 a 0. Sí, continúa la victoria, Juan, enseguida le actualizo el resultado y el tiempo. Ustedes fueron al partido, creo que fue el... Por eso hicimos la encuesta del diante, lo masacrarán, lo humillarán, lo golearán, creo que nos quedamos cortos, ¿no? Fue muy fácil, ¿no? El partido de Chami, Chami estuvo también en el estadio, al igual Giancarla y Víctor Hugo. Fue un rival muy fácil, muy accesible, plantel de Gran Mamoré, que bueno, tras la salida de Zaspe, ¿no? En el sector defensivo, bueno, experimentó muy serias complicaciones, Juan, y las aprovechó muy bien el plantel Aurine. Ahí estamos observando los goles. El primero me parece interesante, Juan, Sotomayor es el que asiste y luego con un muy buen cabezazo, Triberio apareció para marcar el primero. Ese día, esa noche nosotros dijimos, aquí fue un buen entrenamiento pago, ¿no, Giancarla? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que los centrales de Real, de Gran Mamoré, perdón, Tomichi Virreira, estaban pintados en el partido frente a Die Strongets y totalmente resignados, ¿no? Yo pienso que los primeros minutos, cuando llega el gol tempranero al minuto 4, el quererle ir a jugar de tú a tú después del primer gol y querer buscar rápidamente el primero, hace que Mamoré adelante sus líneas y ya venga la lluvia de goles que llegó. La gente está contenta y se están laburando todos los vagos del Deportivo en domingo. Está bien, Juan. Pero era de trámite fácil, ¿no? Había que ver cuántos goles iban a marcar, ¿no? Totalmente, Juan. Y otra particularidad de este encuentro fue que el nuevo entrenador de Gran Mamoré, hablamos de Estrakia, o Estracia, como quieran llamarlo, no debutó, Juan. Dani Callaoú, ¿se acuerda de ese jugador? Sí, cómo no, el gol. Él es el entrenador de reservas de Gran Mamoré y él estuvo a cargo de este plantel. Bueno, creo que Estrakia, Chamin, no quiso debutar contra Die Strongets, ¿no? El Dani era un jugador impresionante, ¿no? Muy veloz. Pero lamentablemente, con una devoción por la botella, eso lo echó a perder, ¿no? Era un crack. Era muy buen jugador, Juan. Un cracker. Dani Callaoú, exacto. Pero lamentablemente, eran otros clientes. Ahora, la pregunta, Yucra, Linniker, es saber si podrá este nuevo entrenador, en los tres partidos que le restan a Libertad Gran Mamoré, juega con Oriente, con Blumen, y luego cierra de local frente a Aurora. Yo lo dudo, ¿ah? Que pueda hacer algo diferente, Yucra. Hay que comprar en el cajón, pues ya está muerto. No creo que se salga. Solo creo que vino a llenar el kuziklun este técnico, ¿no? Porque la realidad es muy complicada para el cuadro pandino, ¿no? Y el resultado está en esta goleada, ¿no? Que pudo haber sido incluso mucho mayor, ¿no? Entonces, da pena, ¿no? Porque costó que un equipo veniano suma a la división. A mí no me da pena. Esto es negligencia. Esto es mala dirección. La gente fue, apoyó al equipo durante todo el año, ¿no? Pero los dirigentes hicieron cada contratación. Que Dios me libre. Es verdad que el presupuesto no era tan alto. Pero reciben los mismos montos por televisión que reciben todos los otros. Sí, yo creo que en el libro de pases de medio año pudo haber traído mejores fichajes, ¿no? No trajo casi absolutamente nada. Y este es el resultado. Para mí, Gran Mamoré, ya se despidió de primera división. Se despidió de primera división aquí en La Paz, ¿no? Sí. Este partido, Juan, creo que no tiene ni siquiera el rótulo de analizarlo, ¿no? Porque lamentablemente no puedes analizar con este equipo. Un buen entrenamiento pago. Pero hay algunos que se la agarran en serio. Creen que le han hecho un gol al Real Madrid, ¿no? En serio. Así es, Juan. Evidente. Hasta Junior Arias que ingresó en el segundo tiempo también pudo anotar. Antes, claro, aparecieron nuevamente Sotomayor. También Chura. Diego Guayar, Juana. Sí. ¿Vos de qué? ¿De volante o de lateral? Sí. Guayar fue de volante. De volante. Guaya. Exactamente, Juana. Y ahí está la gente que ingresó. Claro, también importante el apoyo del hincha porque llovió, Chami, ¿no? Estaba haciendo frío y la gente se quedó. Eso fue interesante. Al final se fueron contentos los fanáticos. Ahí está el gol de Junior Arias que un minuto antes había ingresado. Y creo que va a ser el último gol porque yo no creo que al año lo recontraten, ¿no? No, no, no. Yo no creo, Juana. No creo que lo mantengan en el plantel porque no ha tenido el aporte que se esperaba, ¿no? Sí, Triverio, pero parece que también se va porque lo quieren en otros lados, ¿no? Lo acaban de expulsar a Didito Rico, me dice Freddy. Gracias. ¿Eh? A James, Juan. James Torrico es el que salió expulsado después de una reacción torpe, una jugada torpe de este jugador. Qué bueno, o sea, ya no corría, ya cansado. Entonces, a veces se...